Bienvenidos a una nueva columna de innovación y negocios de Estefanini Argentina por Espléndidos AM1420 con la número 1, con la genia de Daniela Arrago. Les recuerdo a todos que esta columna, además de escucharlo en vivo por Espléndidos, también la van a volver a escuchar a través de las redes sociales y a través de nuestro canal de Spotify. Dicho esto, quien les habla Diego Pajalidis, hoy les tengo el tema gestión del tiempo. Efectivamente, en la cuarentena, en este momento donde nosotros tenemos mucho tiempo disponible, lo podemos destinar a las preocupaciones, a las acciones, a las ideas. Y para comenzar esta columna, quiero iniciar con una pequeña historia, un cuento, que dice algo así. Cierta vez, un docente estaba explicando sobre este tema, sobre administrar el tiempo, a un grupo de alumnos de último año de una carrera, y les dice que va a ejemplificar sobre un determinado tema. Y para eso toma un frasco de vidrio. Esos frascos grandes, de boca ancha, lo coloca sobre el escritorio. También toma una bolsa que contenía piedras, unas 20 piedras aproximadamente, del tamaño de un puño. Y comienza a tomar cada una de esas piedras y las va colocando muy cuidadosamente y muy lentamente dentro del frasco hasta completarlo, hasta la boca. El docente, el profesor, le pregunta a los alumnos, ¿creen que el frasco está completo? Los alumnos miran el frasco, ven las piedras que quedaban fuera y dicen, sí, indudablemente no se puede colocar nada más ahí, ese frasco está lleno. Pues bien, dice el profesor, saca debajo de su escritorio una bolsa más chica con piedras del tamaño de las piedras de canto rodado, las más pequeñas. Y las comienza a colocar uno a uno mientras agita el frasco, para que vayan de alguna forma cayendo a través de los huecos que dejaban las piedras grandes. Empieza a colocar cada una de esas piedras con mucho cuidado, agitando a la vez el frasco. Llegado hasta el tope, hasta la boca, les vuelve a preguntar a los alumnos, ¿creen que el frasco está lleno? Obviamente ya el docente cuando pregunta así, los alumnos empiezan a dudar. Y el profesor dice, hace muy bien en dudar. Saca debajo de su escritorio una bolsa con arena. Empieza a colocar la arena, empieza a verterla dentro del tacho de este frasco, muy de a poco, para que obviamente cada uno de esos granitos de arena empiece a filtrarse por los huecos que quedaban entre las piedras más grandes y las más chicas. Así, hasta completar al tope. Nuevamente mira a los alumnos y les dice, ¿creen que está lleno? Y ya, claro, algunos empezaban a hablar, algunos decían, sí, ya está, creo que no entra nada más. Algunos dudaban. Y mientras estaba ese pequeño debate, el profesor saca debajo de su escritorio una jarra con agua. Empieza a verter lentamente el agua dentro de ese frasco, la arena empieza a humedecerse, y así hasta que completa, hasta el tope, con el agua que podía ingresar. El profesor mira la clase y le dice, ¿qué creen que traté de explicar con este concepto? Un alumno levanta la mano y dice, bueno, uno cree que la agenda está completa, que uno no puede hacer nada más, que ya no entra en ninguna actividad más en el día, y siempre hay forma de acomodar alguna tarea adicional. El profesor felicita al alumno y dice, es una buena enseñanza, pero básicamente no es lo que quería transmitirles. Lo que yo quiero transmitir con este cuento es que, si ustedes no hubieran colocado las piedras grandes al principio, después no lo podrían haber hecho nunca más. Y esa es la enseñanza, eso es lo importante. Las piedras grandes representan cuáles son las actividades importantes que sí o sí van a tener que desarrollar durante un día, si el frasco representa un día, o durante tu vida, si el frasco representa tu vida. ¿Qué decisiones importantes, qué actividades importantes son las que tenés que colocar sí o sí al comienzo? Porque en la medida que vas agregando el resto de las actividades, ya no vas a tener lugar para volver a colocar una piedra grande. Reflexionemos sobre este cuento del profesor, cuáles son las cosas importantes que cada uno de nosotros tiene. Esas cosas importantes o esas piedras grandes van cambiando a lo largo de nuestra vida. En un primer momento será la diversión, la educación, el aprendizaje. En otro momento tal vez sea la salud, en otro momento sea la familia. Cada uno de nuestros amigos, colegas, colaboradores, si trabajamos con empleados, cada uno de ellos tiene su frasco que representa su vida, que representa su día. Y van completando, querramos o no, coincidamos o no, con sus piedras. Y ahí está el arte en identificar cuáles son las principales, cuáles son las que sí o sí tienen que estar en el frasco, cuáles son las que después vamos a acomodar en los huecos, porque pasan a segundo plano. Ese frasco también tenemos que tener en cuenta que todos los días se vacía. Toda nuestra agenda del día siguiente siempre está en blanco. Y somos nosotros que elegimos si mantenemos las piedras que antes estaban o si colocamos nuevas. Esa es la enseñanza, porque en definitiva en nuestra vida, mientras estemos vivos, mientras seamos profesionales y si estemos trabajando, mientras tengamos una actividad, elegimos qué hacer, qué piedras colocar, y elegimos qué no hacer, qué piedras no colocar. Y también tenemos que tener en cuenta que ese frasco, en la medida que uno va creciendo, si lo tomamos como si fuera nuestra vida, o en la medida que va pasando el tiempo, si en este momento lo tomamos como si fuera nuestro negocio, ese frasco cada vez se va haciendo más chico, porque nuestra vida, nuestro periodo de tiempo que nos queda, cada vez es más limitado. Nuestro tiempo que queda en los negocios para tomar decisiones también es más acotado, porque si no tomamos una decisión hoy, tomarla dentro de dos meses tal vez ya es tarde. Entonces tenemos que tener en cuenta también, a partir de este aprendizaje, que si bien el profesor no lo comentó, es que nosotros empezamos nuestra vida con un frasco muy muy grande, que a veces colocamos las piedras que corresponden y a veces no, y nos equivocamos. Pero en la medida que vamos creciendo, en la medida que vamos siendo conscientes, ese frasco se va haciendo cada vez más pequeño. Es un frasco de vidrio que se puede romper, lo tenemos que tratar con mucho cuidado. Es un frasco que cada vez es más chico, por eso cada vez es más importante elegir cuáles son las piedras más relevantes y las que sí tienen que estar dentro de él. Por eso en momentos de cuarentena, por eso en un momento de crisis, es muy importante que no hagamos todos más de lo mismo y no llenemos ese frasco con cosas que no suman valor. Pensemos, ¿qué es lo importante? Repensar mi negocio, estudiar, capacitarme, desarrollar nuevas habilidades, generar ideas, tomar este día para generar tres piedras, tres ideas diferentes para que mi negocio funcione mejor. Dedicarle el tiempo a, si tenemos que mirar un programa de televisión o escuchar la radio o alguna columna, ¿qué tipo de noticias escucho? ¿Más de lo mismo que agrega contenido al frasco que no me sirve? ¿O escucho cosas que me generan valor? Eso queda del lado de ustedes. Desde nuestra parte, desde Espléndidos, queremos dejar este mensaje. Cuiden su frasco. Sean inteligentes a la hora de colocar las piedras. Eso es administración del tiempo.